¿Se recuerdan? Hace muy poquito tiempo empezamos con el scouting de la chica nivel 1 y esto se realizó en Terrazo. Fue de día donde se presentaron muchas aspirantes a ser la chica nivel 1. Y hoy vamos a presentarles el primer desfile de esta búsqueda que también, por supuesto, se realizó en Terrazo. Y lo bueno de esto es que la que queda elegida ha sido votada por la gente que está en el público. Mirá vos, qué bueno. Ya sabes, si vos tenés ganas de participar, comunicate con nosotros porque esta búsqueda sigue. Y bueno, obviamente vas a pasar a ser parte del staff permanente de nuestro programa además de estar en viajes, gráficas, desfiles y mucho más. ¿Qué es lo que nos convoca hoy en Terrazo? Bueno, esta noche tenemos el concurso de la chica nivel 1. Gracias a ustedes, gracias a Beto. Vamos a hacer un concurso donde hay 20 participantes. Vamos a dejar 5 finalistas para el 3 de diciembre. La segunda fecha es el 26. Y el 3 de diciembre elegimos la finalista que va a ser la chica nivel 1. Y quedarán a lo mejor 1 o 5. Vamos a ver cómo viene la cosa. ¿Qué tal las chicas? ¿Cómo viene la expectativa? Muy buenas las expectativas. La verdad es que se presentó bastante gente. Estamos contentos. Lindas chicas. La mayoría, la mayoría de 18 años. La verdad es que es muy buena la movida. Renovamos gente. Gente linda. Vienen muchas chicas. Un porcentaje de mujeres importante. A comparación de otros bólices. ¿Cuál es el objetivo de Terrazo en esta ocasión? Bueno, el objetivo nuestro en realidad es hacerme un flujo de gente que no tenemos. Con este tipo de noche glam que vendría a ser, que lo brinda nivel 1. donde en realidad el objetivo principal yo creo que es que la gente se divierta y que vea algo diferente que no hay en otros bólices. ¡Gracias! 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 Hospital Privado está en Villayen de Shopping, para tu mayor comodidad. Ahora, Hospital Privado abrió su quinto centro de atención ambulatoria y una farmacia. Estamos cerca tuyo. Y eso es más para vos. Ahora hacemos una pausa y quédense con nosotros porque enseguida volvemos con más nivel 1.